Ahí está. Mano derecha. Y tú, y mi, y re, re, do, do, re, do, do, do. Y go. Luego re, mi, fa, sol, da. Re, mi, fa, sol, da. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿No hay otra vez? Ahora, ¿no? Mano escala. ¿Cómo? Fui, Fui, Re, Rí, 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 Rí. Ahí está. Toca de nuevo la mano izquierda. Mientras tú tocas la izquierda, yo voy a tocar la derecha. Ok, déjame ver esto tantito Ok, principio Aquí, aquí, aquí No te muevas Uno, dos, dos Dos, tres De nuevo, perdón, una vez más de aquí Ready, go De nuevo, ready, go Mi, so Ajá De nuevo esta parte Un, two, ready, go Ajá Ok Ahora tú haces la derecha y yo con la izquierda Un, two, ready, go Ready, go La, ready, go No, you will find the first time Ready, go La, fa, la, re, sol, la Si, re, sol Fa, fa, mi Re, aquí Aquí Otra vez Ready, go No, you will find the first time D, ok Re, 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 ro De Ajá Ok Let me play this for you Ok And that's gonna be it No, le toca el peso arreglado con las dos manos Ok Ok Gracias.